Chicos, ¿saben la muñeca esa? ¿Vieron ese? ¿Ese pelo? Es que no me jodís irá, en serio. Se le pasa con el pene y le pasa nada más así, le pasa el pene. Es que le saca el ruido raro. Por eso se lo digo, para. Para, 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 para. ¿Qué cosa? ¿Tiene qué cosa? Porque tiene pelo ruido raro. Y solo suro a sacare, 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 sacare. Y no le sale, no, caracanas. Peor que miote, la muñeca esa, mi, mi, mi pelo. Bueno, chicos. Que estamos, estoy. Uy, y si te va a acelerar la muñeca, que no puedo, que mejor la voy a dejar. El querer. Le prometo que Juliana voy a ver si puedo acelerar. Así que, chau, chau. Tengo un ojo malo, pero tal, chau.